Y regresamos con más noticias, la mandataria de los Vallecaucanos dio a conocer las obras que desde la gobernación se adelantarán en la Villa de Céspedes, entre estas el arreglo de la vía Puerto Frazadas-San Rafael. Estamos haciendo el Coliseo de Buenos Aires y ya se adjudicó la obra de Puerto Frazadas-San Rafael, esa es una obra por 10 mil millones de pesos y ya se adjudicó, o sea que yo creo que en el mes próximo ya estamos empezando obra. La mandataria se refirió a una falla en la vía Tuluala Marina, la cual podría afectar la rehabilitación de esta carretera. Incluso hay creo que una depresión que hay en un sitio y lo único que les dije yo era pues que trataran de por lo menos mejorarlo, eso no va a durar mucho el tiempo que va a durar el resto, porque ese es un problema geológico que existe allí y de verdad ahí no hay nada más que hacerle. Y no estaba dentro del contrato, eso lo hablamos con el alcalde, no solamente estaba el contrato de acuerdo a lo que se realizó, porque es una obra que realmente quedó muy bien y se hizo específicamente lo que estaba incluido en el contrato. La vamos a hacer el 25 que es domingo a las 10 de la mañana, pero queremos hacerla en la Marina, en el Coliseo, para que no haya problema que si hay lluvia pues estemos allí en el Coliseo y la gente pueda estar. Entonces lo vamos a hacer el 25 a las 10 de la mañana y están cordialmente invitados todos. Obras que se adelantarán en Tuluá en beneficio de toda la comunidad. Obras que se adelantarán en Tuluá en Tuluá en Tuluá en Tuluá en Tuluá.